bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo aquí el canal secundario un poco ya entrando al mundo de las finanzas todo este mundo de las cripto monedas y quiero destacar que he encontrado por ahí una plataforma indispensable sin duda pues mira un poco valiosa ahí para generar esto que obviamente todos queremos que es pues ingresos a partir de esta clase de inversiones por cripto monedas voy a estar directamente ya pasando para que vayamos ya el grano se llama word para punto y yo te lo voy a estar dejando abajo en la descripción más información que se me llegue a escapar en este vídeo te voy a estar dejando en la descripción world bat que justamente es y lo había destacado en el canal principal hace ya un par de semanas ese protocolo de generación de riqueza infinita es básicamente una plataforma que se centra o como ya lo destaca y descentralizada de múltiples cadenas para la creación de una riqueza infinita por medio de las inversiones por medio de esa cripto moneda que se llama word así es que tal cual te lo describen hay todo plataforma de fin innovadora descentralizada y de múltiples cadenas con una inversión en este proyecto que sin duda te va a generar ingresos te va a generar si bien no podemos estar hablando de riquezas pero obviamente te va a ser pues obviamente ahí tal cual un buen beneficio en cuanto a ya tú sabes lo que te gustan las los ingresos por medio de internet así es que el word para potencia de los proyectos descifrados de alto potencial de crecimiento y bueno te destacan que la plataforma de word pad consta de seis bloques ojo a mencionar los siguientes para su construcción que es el word y launch el word tv font el smart control fondry y también el dex y lo que es el word in sur de history que básicamente es lo que consta y también pues ya posee lo que es el launch el launch pad que es un acelerador descentralizado y una plataforma de incubación que pues se conecta ahí para innovadores y para potenciar lo que es este proyecto por medio de las inversiones en esto que ellos le denominan como word que justamente es la cripto moneda con la cual se puede estar trabajando aquí y de esta manera estar generando una pues ganancia o llamémoslo así una ganancia totalmente a beneficio de las personas que esté invirtiendo así es que ofrece las capacidades de capital de riesgo tradicional que son muy clásicas en toda esta clase de plataformas y ofrece un entorno de recaudación de fondos profesional sin complicaciones para proyectos innovadores y un ecosistema de inversión segura con un potencial de ganancias limitado para los inversores que pues obviamente obtengan y tengan pues aquí en esta moneda y bueno justamente estaríamos observando lo que es básicamente aquí lo que es el launchpad hay básicamente cómo es que se comporta y bueno quiero destacar que esto es algo que se lanzó ya si bien es cierto se tiene bien estructurado todo esto potenciado para las personas quieren ahí obtener ingresos todo complementario debes de leerlo correctamente hay documentos de soporte que los debes de observar como he dicho lo que es el launchpad hay básicamente en cuanto a los proyectos las personas participando las riquezas de capital ahí y bueno vamos a destacar que también cuenta con esto que se llama la incubadora digna word incubator que es ahí obtener demasiadas de proyectos destructivos que se encuentran en una etapa conceptual y de hecho el equipo ayudará a los fundadores de proyectos con asesoría toda clase de marketing relaciones públicas pues auditoría y capital de inversión para desarrollar lo que es un modelo totalmente constructivo y court y 2 launchpad proporcionará los siguientes beneficios a las nuevas empresas que se incuben ahí pues justamente la orientación personalizada de fundadores e inversores en serie la colaboración y el lanza de startups innovadores la asistencia técnica para construir el producto mínimo viable y con word incubator distribuirán los toques recibidos a los proyectos y bueno tal cual todo esto en cuanto a lo que es esta actitud moda word así es que sin duda es un gran proyecto hay que destacarlo word también el acelerador que justamente es también es para startup de alto potencial de crecimiento que tienen también ahí el producto mínimo viable y activo y que necesitan la capital de inversión para acelerar lo que es la adquisición de clientes y también aquí se orientarán en todo esto que ya había mencionado antes y también la asistencia técnica para poner en marcha el proyecto y la estrategia del mercado y los servicios en cuanto a lo que es el marketing y word sell launcher que también es para proyectos que sean capital de inversión en la comunidad de wordpad así es que tienen varios pues hay enfoques totalmente dirigidos y sin duda pues como tal no es una plataforma que está energetizado por ethereum vainas cardano tal cual algunas les suena porque son totalmente las que están dominando hoy en día y el mapa vial que justamente vamos a centrarnos hasta el cuarto trimestre de 2021 donde se prevé las ventas del token de word la venta pública ya prácticamente esto ya se está impulsando justamente ya en este justamente en este cuarto trimestre así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción para que conozcas más a profundidad todo esto de este gran proyecto te voy a estar dejando también un enlace importante en el comentario fijado y bueno el calendario de derechos adquiridos preguntas frecuentes que tengas ahí para unirte a wordpad pues obviamente debes de comprar tokens de word y apostarlos ahí es así de simple y a ti obviamente tienen canal de telegram tienen ahí todos las fuentes oficiales también en twitter también tienen ahí lo que es un posteo por medio de su blog así es que es importante destacar que te voy a estar dejando esos enlaces abajo en descripción guarda punto medio un punto con que también básicamente ahí las últimas entradas que destaquen acerca de los nuevos tardos bueno obviamente hay todas las últimas entradas todo esto te lo voy a estar dejando también abajo en decisión para que lo estés observando es lo de hoy sin duda para hacer una inversión pero también para obtener ingresos ahí así es que pues todo esto es una idea totalmente innovadora así es que hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos en un próximo vídeo más de productos fuera pisado y y y y y y